Este 6 de febrero se llevaron a cabo las elecciones generales en Costa Rica, en la que participaron 25 candidatos de diferentes partidos políticos. José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez del Partido Nueva República obtuvieron el 27,7% y 16,66% de votos válidos respectivamente y se enfrentarán ahora a una segunda vuelta el próximo 3 de abril para definir al nuevo presidente para los próximos cuatro años. Una delegación del Observatorio Independiente Urnas Abiertas de Nicaragua participó como observadores electorales en estos comicios. Pedro, gracias por esta entrevista. ¿Cómo describirías la jornada y el proceso de elecciones de este fin de semana en Costa Rica? Bueno, básicamente este proceso electoral y específicamente el día de la votación se podría categorizar como un proceso electoral observado con base en la normativa del Tribunal Supremo Electoral y con base, por supuesto, en lo que la normativa internacional de Costa Rica establece. Por otro lado, también podría categorizarse como una fiesta cívica. Para el Observatorio Electoral Urnas Abiertas que ha observado procesos en Nicaragua es completamente sorprendente ver cómo la ciudadanía costarricense responde a lo que en otros contextos y específicamente en Nicaragua se responde más bien con violencia y con restricciones. En Costa Rica ha sido una fiesta cívica, han participado familias enteras, han participado muchas personas adultas mayores y eso es impresionante. Por otro lado, también Urnas Abiertas ha tenido la fortuna y el honor de observar tanto la apertura como la clausura de los centros de votación, de algunos centros de votación, y es de la misma manera satisfactorio ver cómo el orden, el respeto, la convivencia armónica prevalecen en un proceso en el que todavía prevalece el respeto por las instituciones, la transparencia y la credibilidad en el sistema político y en el Estado. El abstencionismo fue aproximadamente del 40% del padrón electoral, el mayor porcentaje registrado en su historia reciente. ¿Hay confianza en su Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuáles son los motivos por los que mucha gente no ejerció su derecho al voto por ninguno de los 25 candidatos de la boleta? Bueno, dado que por la naturaleza de nuestra misión internacional desplegada en Costa Rica no podemos hacer hasta la fecha juicios sobre el comportamiento interno y la participación ciudadana, no podría responder específicamente a tu pregunta, sobre todo porque para ello influyen muchos factores más bien de naturaleza sociopolítica interna de Costa Rica. No obstante, sí te podría comentar que según lo que hemos observado desde la MOE de urnas abiertas, es que por lo menos en la zona centro del país, lo que se conoce como la gran área metropolitana, sí ha habido una participación constante. De hecho, para el equipo, para la misión ha sido sorprendente, como te comentaba, ver que las filas no dejaban de llenarse en diferentes momentos del día. Acudían personas jóvenes que votaban por primera vez, acudían muchas personas mayores acompañadas de sus familiares. Y para nosotros que venimos de una experiencia como la de Nicaragua no deja de sorprender. No obstante, por supuesto, internacionalmente estamos experimentando contextos políticos muy complejos y probablemente estas cifras que refleja el Tribunal Electoral respondan a esa compleja situación que experimentamos, no solo en Latinoamérica, sino también en Centroamérica. Urnas abiertas también observó, bajo condiciones de represión, las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua, calificadas como una farsa. ¿Cómo observar unos comicios electorales en Costa Rica y otro en Nicaragua con Daniel Ortega? Las dos situaciones no se prestan para comparaciones porque tenemos situaciones y contextos sociales y políticos muy diferentes. Por una parte, tenemos un aparato represivo en Nicaragua que controla todos los sectores sociales. Y por otro lado, en Costa Rica se cuenta con una estructura estatal que funciona bajo las bases de los principios democráticos y de las normas constitucionales y que por ende respeta las voluntades populares a través del voto. En Nicaragua, urnas abiertas se ha tenido que observar las elecciones pasadas desde la clandestinidad, desde el miedo y desde la represión. Lamentablemente no hemos podido ni siquiera publicar los nombres de las personas que han formado parte de la observación. No se ha podido siquiera contar con una acreditación del órgano electoral nicaragüense. Mucho menos, por supuesto, muchas personas que formamos parte de este proyecto podemos pisar Nicaragua por represalias y por la violencia. Al contrario, esta misión ha sido tan exitosa precisamente porque hemos respondido positivamente a una invitación del tribunal electoral para observar este proceso y lo hemos hecho, como dicen, bajo la ley. Nos hemos acreditado, nos han permitido observar los centros de votación que hemos querido observar, nos han permitido, nos han dado un espacio en su país como invitados especiales para acompañarles en este proceso y creo que es evidente. Yo puedo ahora mismo platicar con un medio de comunicación y contarles nuestras experiencias con libertad, con seguridad. Lamentablemente en Nicaragua esto sería imposible. Pedro, ¿qué lecciones pueden aprender los nicaragüenses del proceso electoral costarricense? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que en Nicaragua no solo son necesarias transformaciones legislativas, transformaciones normativas o transformaciones institucionales. En Nicaragua debería prevalecer una profunda transformación social y cultural que permita condiciones para el ejercicio político y para la participación ciudadana. En Costa Rica es posible inscribir partidos, es posible inscribir candidatura. En Costa Rica, perdón, es posible portar una bandera partidaria e incluso sentarse en la misma mesa con una persona sin partido contrario. En Nicaragua lamentablemente la violencia institucional y los diversos problemas estructurales que han llevado a que el país se encuentre en una situación política tan compleja y que nos haya llevado a los niveles de autoritarismo y violencia que experimentamos nos impide vernos como nacionales, nos impide vernos como ciudadanos y ciudadanas políticas que podemos participar de procesos para garantizar y para promover el cumplimiento de los intereses generales. Nicaragua podría echar un vistazo al funcionamiento de las instituciones estatales pero sobre todo al comportamiento ciudadano y transformar lo que históricamente hemos conocido como elecciones fraudulentas y como elecciones corruptas en lo que Costa Rica llama y acostumbra llamar una fiesta circa. Nicaragua